Estoy tranquilo, pienso que lo mejor en este momento es ir día a día, esperando más bien, pues no pensando en qué están cancelando, sino pensando en qué podemos competir ya próximamente, entonces la verdad, si se llegan a cancelar los Juegos Olímpicos o no, pues es una decisión que se va a tomar para la salud también de cada uno de los atletas, no solo atletas, sino de toda la gente del mundo, y pues yo estar tranquilo, digo, afortunadamente tampoco soy tranquilo, soy joven, creo que voy empezando y podría preparar otro ciclo olímpico perfecto, pues es un beneficio para mí muy grande, puedo seguir mejorando, fue mi primer año de elite el pasado, este es mi segundo año de elite, entonces el siguiente ya sería mi tercero, ya conozco más a los corredores, ya sé cómo se corre un poquito más, cómo se mueve un poquito más la carrera, qué debo de mejorar para poder estar en ese top 10, en ese top 5, en eventos internacionales, nivel mundial ya, entonces pues todas esas cosas las tengo que ir mejorando y pues a mí me favorece, ¿no? El que se haya recorrido un poquito más, claro que para este año pues también ya me encontraba muy preparado, me encontraba muy bien física y mentalmente, pero pues siempre hay muchas cosas que mejorar, entonces pues más tiempo es mayor preparación. Pues bueno, ahorita es esperar, desgraciadamente pues con esta cancelación de eventos y todo, no sabemos si el ranking vaya a quedar como quedó, si vayan a volver a abrir este puntaje para juegos, o si no, o si vayan a volver a poner plazas directas, o sea, no sabemos qué es lo que vayan a hacer, yo imagino que todo va a quedar como quedó antes de la cancelación de eventos y de todo, porque hubo un momento en el que la UCI dijo, ya no se van a seguir sumando puntos, el recorte de puntos es hasta aquí, y pues México tenía obviamente la plaza, la teníamos ya, pero después vino cancelación de más eventos, Copas del Mundo y todo, entonces no sabemos qué medidas vayan a tomar, esperar a que digan, pero yo imagino que todo va a quedar como quedó antes de todas estas cancelaciones.